En muchos momentos de la vida pareciera que nada tuviese sentido y que sin importar lo mucho que intentemos hacer bien las cosas, todo nos sale mal, fatal. Lo podemos tener todo en contra, incluso las personas que más deberían apoyarnos, pero nunca dejemos de soñar. Debes tener sueños y esperanzas, creer que todo lo que quieras lograr en la vida lo puedes conseguir, porque tienes esperanza e ilusión. Nunca permitas que nadie te quite el derecho de lograr tus sueños, porque ello es el motor que te hace seguir adelante. Nunca permitas que alguien se sienta con el derecho de dominarte de tal manera que te anule. Eso no lo debes consentir. Recuerda que la vida es demasiado bonita como para que la vivas encerrada sufriendo la incomprensión de alguien que apareció en tu vida y se adueñó no solo de eso, sino hasta incluso de tus pensamientos. Nunca abandones tus sueños. Mientras creas que puedas lograr tus metas, inténtalo una y otra vez. Que nadie te detenga. Cierra tus manos y agarra todos esos sueños y no los sueltas. Ponlo en tu pecho como si fuese una joya valiosa y guárdala en tu corazón, porque tus sueños sí son valiosos. No esperes que las cosas que deseas vengan de la nada hacia ti, no. Tú persíguelas. Con todas tus fuerzas busca aquello que te haga ser una mujer feliz. Nunca sientas que has perdido porque algo no salió bien una vez. Siempre hay que volver a intentarlo, que la perseverancia es lo más importante de una persona. Se puede ser muy inteligente, pero si no tienes constancia para hacer las cosas, nunca lo vas a lograr. Comienza cada día como si fuese el primero del resto de tu vida. Siempre con esperanza, alegría y mucho amor para repartir. Para que así tu corazón esté contento y satisfecho por cuanto lo intenta hacer lo mejor posible. No permitas que nadie te robe esa alegría que llevas dentro de ti. Tú tienes la fortuna de tener mucho amor, muchas ilusiones y muchos sueños. No los desperdicies. Cada día intenta aprender algo nuevo. Mira los días en colores, que el opaco no le gane a la belleza que tienes frente a tus ojos. Recuerda que cada vez que aprendes algo nuevo, tu mundo se amplía y avanzas en la vida y puedes disfrutar de mayor satisfacción por quien eres. No hagas nada que te disminuya, te mereces todos los sueños del mundo. Lo que te quite el sueño, no lo tomes en cuenta. Bórralo de tu mente. Retenerlo es malo para el alma. Siéntete feliz con quien eres. Tienes la capacidad de aprender de tus errores. No dejes que los malos sentimientos como el orgullo y la vanidad empañen tu bello corazón. Tampoco te pongas triste por aquellos que no quieren que te sientas bien. No vale la pena. Una persona que te ama de verdad te acompañará a soñar y volará contigo tan alto como puedas. No te soltará y ahí sabrás cuál es tu verdadero amor. Será aquel que te apoya en tus planes y en tus deseos. Cuida a esa persona. Lo demás solo es humo que se va dispersando con el tiempo. Bueno, muchísimas gracias por terminar de ver mi video y espero te lleves el mensaje. Nunca dejes de soñar. Por más que te digan que es imposible, la vida esté hecha de pequeñas metas que debes de lograrlo. Y claro que puedes lograrlo. Todos podemos. Hasta el próximo video. Chao. Chao.